¡Aplausos! 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 Pasito a pasito, beso, beso, besito Vamos pegando, un poquito a poquito No me besas, no te se despresas Pero no me anuncia con tu telecabezas Despacito, bajas en una playa en Puerto Rico Hasta que la suela es cristiana y bendito Para que disfrute, se quise contigo Pasito a pasito, beso, besito Vamos pegando un poquito Que quise despresas, no te se despresas Despacito, beso, besito Vamos pegando un poquito a poquito No me besas, no te se despresas Si que olvides tu apellido Despacito